Esto es parte de un proyecto denominado Complejo Deportivo de la Municipalidad de Cotobrús. Una pista de atletismo y una cancha de fútbol playa componen la etapa 1. Nos encontramos muy contentos realizando las primeras obras del proyecto de Complejo Deportivo de la Municipalidad de Cotobrús. Estamos en la primera etapa, en este momento se está haciendo una inversión de alrededor de 140 millones de colores para construir una pista de atletismo y también construir una cancha de fútbol playa. Este es un proyecto muy innovador para nuestro cantón. Una obra que tiene como objetivo fomentar el deporte y darle herramientas a los atletas de la región. Es el primer espacio que va a apoyar directamente el deporte y la recreación en estas áreas específicas y más teniendo en cuenta los resultados que hemos logrado con los muchachos que han estado participando a nivel nacional e internacional en disciplinas como atletismo, que nos llena muchísimo de orgullo. El alcalde explicó que el proyecto es más grande, pero en este momento se avanza en la fase inicial. Esperamos que sea bastante rápida la ejecución del mismo y también poder tener grandes resultados. Esto es parte, como les decía, de la primera etapa de este proyecto, porque es un proyecto mucho más ambicioso, va a requerir mayor contenido presupuestario, pero sin embargo, hasta el momento vamos a ejecutar estas dos etapas, que es una pista de atletismo de 200 metros en asfalto y también una cancha de fútbol plan. Espacios para el deporte en Cotobrus.